Llegaron los guarinaques, los reyes de la cumbia, los reyes de la cumbia Recién va saliendo y ya está ahí Chamberlain, camina en la calle medio Chamberlain La gente le dice y cuando lo mira recién lleva ayunas y anda ahí Chamberlain Recién va saliendo y ya está ahí Chamberlain, camina en la calle medio Chamberlain La gente le dice y cuando lo mira recién lleva ayunas y anda ahí Chamberlain Caminándote que tembleque, todos lo hidratamos con un anjeleque pa' que no se seque. A gozar, a gozar, como decía Ruperto, corre a la botillería cada vez que está abierto. Siempre anda vacilando a los checopetes, de guaguita le ponía la cerveza a su chupete. Le dice a su señora, yo no tomo nunca más, pero abre otra latita y se pone al toque a vacilar. Y si piso una tapa, ya anda mareado, abre la tapa y se siente curao. Se pega unos sorbos y se siente John Wayne, media botellita y ya está entero de Chamberlain. Y si piso una tapa, ya anda mareado, abre la tapa y se siente curao. Se pega unos sorbos y se siente John Wayne, media botellita y ya está entero de Chamberlain. Recién va y saliendo y ya está en Chamberlain, camina en la calle y me dio Chamberlain. La gente le dice cuando lo mira, recién lleva ayuno y anda ahí Chamberlain. Recién va y saliendo y ya está ahí Chamberlain, camina en la calle y me dio Chamberlain. La gente le dice cuando lo mira, recién lleva ayuno y anda ahí Chamberlain. Se te mueve el piso mi wey, te gusta la chelita y el vino en tu ley Haciendo las monedas te pone pirinoli, te tira tu pasito y te subes al poniponio Ojalá no te pillen la poli, porque si te pillan dormirás en la comisería Ando con la caña todo el día, pero su michelata repara esa sequía Y si piso una tapa ya anda mareado, abre la tapa y se siente curao Te pega uno sorbo y se siente yo un wey media botellita y ya está entero de Chamberlain Y piso una tapa ya anda mareado, abre la tapa y se siente curao Te pega uno sorbo y se siente yo un wey media botellita y ya está entero de Chamberlain Recién va y saliendo y ya está ahí Chamberlain, camina en la calle medio Chamberlain La gente le dice cuando lo mira recién lleva ayunas y anda ahí Chamberlain Recién va y saliendo y ya está ahí Chamberlain, camina en la calle medio Chamberlain La gente le dice cuando lo mira recién lleva ayunas y anda ahí Chamberlain Lo invitaron a Mautiz y volvió Chamberlain Salió pa' la disco y volvió Chamberlain Fue pa' la cancha y volvió Chamberlain El loco pisa un corcho y se pone Chamberlain Siempre anda con su botella Se toma uno sorbo y se siente que está en la estrella Yo lo miro y le digo que pasó mi rey Recién lleva ayuna y anda ahí Chamberlain Y si pisa una tapa ya anda mareado Abre la tapa y se siente curao Se pega uno sorbo y se siente John Wayne Media botellita y ya está entero de Chamberlain Y si pisa una tapa ya anda mareado Abre la tapa y se siente cura Se pega uno sorbo y se siente John Wayne Media botellita y ya está entero de Chamberlain Recién va saliendo y ya está ahí Chamberlain Camina en la calle medio Chamberlain La gente le dice cuando lo mira Recién lleva ayuna y anda ahí Chamberlain Recién va saliendo y ya está ahí Chamberlain Camina en la calle medio Chamberlain La gente le dice cuando lo mira Recién lleva a Yuna, Yanda y Chamberlain ¿Quiénes son? Llegaron los guarinaques Pa' que lo baile to'a mi gente de Chile Y pa' que lo baile el mundo entero Llegaron los guarinaques Ni santos ni bellacos Junto a D-Flow, el especialista Los reyes de la cumbia